Muy buenas tardes bonitas y bonitos, ¿cómo están ustedes? Bien, aquí estamos un día más en este programa de ustedes, el lado bueno de las cosas, en el cual pretendemos buscar siempre lo bueno que está detrás de cada dificultad, de cada problema, de cada situación. Si encontramos el lado bueno, si nos empeñamos a encontrarlo, porque también depende de la voluntad de cada uno de nosotros, si quiere conseguirlo o no, entonces mejoramos. No solamente mejoramos nosotros, sino también las cosas y las circunstancias. ¿Quién habla al micrófono? Francisco Peñate, de un servidor de ustedes. Aquí estamos cogiendo siempre pues formas, conocimientos que nos ayuden a mejorarnos, a perfeccionarnos, a ser cada vez mejores personas, a ser cada vez más humildes. Sí, digo humildes porque la humildad es una de las características y una de las cualidades que nos ayuda, si queremos, a mejorarnos y a cerrarnos. La humildad no quiere decir que se haga uno más que nadie, ni tampoco menos que nadie, sino tiene que ser uno como es. Cuando uno se acepta como es, se conoce a sí mismo, se sabe sus cualidades y también sus defectos y trata de corregir los defectos a través del amor, a través de la ayuda de los amados seres de luz, de los amados ángeles que estamos continuamente recibiendo su ayuda. Lo que pasa es que muchos de nosotros no tienen este conocimiento o quizás les da igual o no ha pensado en ello, pero continuamente nosotros estamos siendo ayudados por nuestros hermanos superiores, hermanos de luz, por nuestros hermanos ángeles. Los ángeles son cualidades divinas, bueno, son seres también igual que nosotros, nosotros somos también divinos, tenemos una parte humana y una parte divina. Somos todos embriones de dioses y diosas. Algún día, cuando nosotros querramos ser mejores personas, primero hay que quererlo, y después se pone a uno a autocorregirse, a autoperfeccionarse con amor, con paciencia y también con la ayuda de estos hermanos ángeles. Hermanos también, seres de luz que nos han precedido. Nosotros tenemos un destino, como he dicho en otros programas, en otros programas. El destino es la perfección, es la unión con nuestra parte divina, nuestra presencia de Dios yo soy. Aquí tengo una imagen de la presencia de Dios yo soy, una de ellas. También hay otras imágenes que creo que se las voy a mostrar para que vean cómo es esta imagen. Espera un momentito. Es una imagen más reciente, hecha más recientemente, de cómo es nuestra parte divina. Se las voy a mostrar un momentito. Gracias. Aquí se las estoy mostrando. No sé si tengo esta habilidad de mostrarla correctamente. Bueno, me voy a poner los cascos para oírme a mí mismo, aunque sé que me estoy yendo. Pero cuando me pongo los cascos, sé que está saliendo bien, o sea, el audio está saliendo. Y por esto me lo pongo, y así también me escucho mejor. Bien, esta imagen divina que yo le muestro, es una imagen dibujada. Ahora me voy a poner la gafa para leerlo un poquito. Perdón. Fue dibujada en la primavera de 1985 y se terminó en 1985, en agosto. Y esto lo dice el amado Aeolus, lo que está aquí escrito. Él está describiendo esta imagen. Dice así. Bueno. Un ser de luz maravilloso. Esta pintura original, al óleo, aproximadamente de 80 por 50 centímetros, se encuentra en el santuario de la Iglesia Mundial. La Iglesia Mundial es la Fundación de Enseñanza Maestra y fue encargada por los maestros en la primavera de 1985, presentada por primera vez el 16 de agosto de 1985. Durante la conferencia anual que ellos celebran junto con la jerarquía espiritual y que ese año se realizó en Cenandoach. El gran ser conocido Aeolus dijo esto en aquel evento. Esta es la única y la más importante obra de arte espiritual inspirada divinamente, que ha sido creada desde los maestros o desde que los maestros volvieron por primera vez a la Tierra. Y se acercaron a la humanidad a través de Elena Vázquez, que fue una de las primeras que empezó con esta actividad de la conexión con los seres de luz por primera vez en la Tierra. Y se acercaron, perdón, en 1851 fue cuando se empezaron más conscientemente a acercar estos seres de luz a nosotros, los seres humanos. Y la obra de arte más importante y única que haya sido creada espiritualmente desde hace miles de años. La contemplo, dice este amado ser de luz, con reverencia. Esta hermosa pintura será la pieza central sobre mi altar en el templo del Espíritu Santo Cósmico. La figura superior de este cuadro representa al ser superior dentro de cada uno de nosotros. O sea que todos nosotros tenemos a este ser de luz entre nosotros. Ahí la muestro otra vez. Esta que derriba, no sé si llega aquí la imagen, aquí, viene por aquí. Repito, la figura superior de este cuadro representa al ser superior dentro de cada uno de nosotros. Fuimos creados por nuestros padres cósmicos como una chispa espiritual y envueltos por un ser de fuego blanco. Esto es lo que se conoce como nuestra poderosa presencia de Dios yo soy. O ser superior. Esa misma chispa existe hoy en una cámara en el vacío dentro de nuestro corazón físico. O sea, que en nuestro corazón físico está nuestra parte divina. Ahí está él esperando que nosotros le pongamos la atención, esperando que nosotros digamos, bueno, ya no quiero más cometer errores. Ya estoy harto de tantos problemas y tantas dificultades y ahora quiero pues rendirme. O sea, no ser más rebelde y quiero llegar pues a esa perfección que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón. Si lo hacemos con humildad, como dije al principio, con reverencia, con voluntad y con amor. Y sabiendo que nuestra presencia, nuestro ser superior, lo puede todo. Cuando digo todo, es todo. Pero nosotros tenemos que ponernos en sus manos. Tenemos que ser obedientes y no hacer las cosas como nuestra mente a veces quiere que se haga. Nuestra mente tenemos que controlarla. Tenemos que hacer con amor que ella pues actúe correctamente con decisión y con voluntad. Cambiando los pensamientos negativos a positivos. Cuando hay una imagen de imperfección, la cambiamos por imágenes de perfección. Y como dije antes, estamos siendo ayudados por ángeles como el arcángel Miguel. También podemos decir al amado arcángel Miguel que borre de nuestra mente pues todo lo que es imperfecto. Todo lo que nos ata pues a las dificultades, a los errores. Y esto no es para después salir y volver a hacer otra vez el mismo error. Todo lo contrario. Es para uno quedarse ya para siempre pues en el bien, en las cosas correctas, en las cosas perfectas, en el bien, en hacer las cosas correctas, como dije antes. Entonces, sigo leyendo. Esto es lo que se conoce como nuestra poderosa presencia yo soy o ser superior. Esa misma chispa existe hoy en una cámara al vacío dentro de nuestro corazón físico. Y es el centro de nuestra conciencia. Es lo que nos da vida eterna. Y es lo que nos, y es lo que los no iluminados denominan alma. En el cuadro se representa a la presencia como eternamente joven. No es ni femenina ni masculina. Ni occidental ni oriental. O de color de piel y de color de piel indistinto. O sea, tiene todas las posibilidades y es universal. Y todo esto, toda nuestra presencia de Dios, así es, nuestro ser superior, es de esta manera. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado aquí muchas veces. Hemos venido aquí pues a ser perfecto. Y hemos, como he dicho muchas veces, ¿por qué? Porque el alma, ¿vale? Nosotros cuando venimos, venimos a ser perfecto. Y cuando no lo conseguimos, venimos otra vez. Y otra vez hasta que lo logramos. Esto es la reencarnación. O sea, reencarnar nuestra alma, nuestro ser superior, con nuestro santo ser crístico, se va encarnando cada vez en un nuevo cuerpo hasta que consiga esa perfección. Y cuando consiga esa perfección se une lo humano, el cuerpo físico, con el cuerpo espiritual. Y los cuerpos físicos, bueno, no son solamente el físico, sino también son el etérico, el emocional y el mental inferior, que se une después con el cuerpo superior cuando uno se hace perfecto y logra, pues, dominar a sus cuatro vehículos inferiores con amor, con obediencia iluminada, con humildad. Y sobre todo sirviendo, sirviendo a los demás, a todas las personas que están a nuestro lado, porque son nuestros hermanos. Y lo que nosotros hagamos para nosotros en cuestión de ser cada vez mejores personas, pues ellos también cogen ese contacto y se pone esa guía y lo empiezan a hacer igual que nosotros. La figura inferior de las tres, en realidad, solo hay una, representa la entidad de la personalidad humana, mostrada como las rodillas del vehículo físico, a través de muchos siglos de vivir según nuestras propias reglas y excusas, nos hemos acostumbrado a tener nuestra existencia en un nivel vibratorio bajo. Esto es lo que se entiende por la caída del hombre. O sea, cuando nosotros nos hemos separado de nuestra parte divina, cuando hemos visto el error y lo hemos aceptado, entonces ahí hemos caído. Por eso, cuando uno ve un error, en vez de agrandarlo, diciéndolo o comentándolo con otras personas, se puede unir a su parte divina y en esa unidad decir, no lo acepto, yo soy la perfección en mí, o yo soy la perfección en ti. Y poco a poco, esta bendición nos une a un bienestar, a un mundo donde está todo el bien, el mundo de lo divino. Todos los pensamientos y sentimientos tienen vida y ellos se unen unos con otros. Los positivos se unen con los positivos, los negativos, negativos. Y después, cuando uno se sintoniza pensando correctamente, pues, cuando es positivo, se une a ese gran pensamiento positivo que crece y te beneficia de él. Por el contrario, cuando uno piensa negativo, ve el error, se une a esa entidad negativa de pensamiento y después viene multiplicado, pues, esas imperfecciones. Por eso, tenemos que tener control sobre nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y tratar de siempre pensar positivamente. Cuando uno se ve en dificultad, cuando uno está en pleno embrollo, si uno no puede, ya dije, tenemos ayuda de los ángeles, podemos pedir ayuda con humildad al amado Arcángel Miguel. Amado Arcángel Miguel, ven y saqueme de esta situación con amor y humildad y después tratar de ser lo bueno y lo mejor. De esta manera, pues, salimos de las dificultades. Ahora debemos doblar las rodillas ante el Todopoderoso hasta que oigamos esas preciosas palabras desde las alturas. ¡Levántate! Es necesario sublimar la personalidad y apagar los bajos deseos. Comenzando con el Chakra Raíz. Antes de poder comenzar a elevar, a levantarnos, uno debe morir en uno mismo antes de poder, verdaderamente, nacer otra vez. Bueno, esto es lo que se trata, lo que está tratando de decir este amado amigo de luz, es que muramos a los malos pensamientos, a la forma de pensar incorrecta, a la forma de sentir incorrecta y renazcamos a pensar, a la forma de pensar positivamente, a la forma de sentir positivamente. Cuando uno se siente bien, manda el amor. Y este amor, cuando este amor, a veces cuando uno se siente mal, tenemos que forzarnos para sentir el bien y darlo de todas maneras. Cuando lo damos, entonces podemos vencer las circunstancias, las situaciones difíciles y problemáticas. Y estas situaciones difíciles y problemáticas no son nada más y nada menos, nada más y nada menos que cosas que hemos hecho incorrectamente anteriormente. Y si vienen ahora para que nosotros las pongamos en orden, en orden divino, con amor, con alegría de hacer las cosas correctamente. nunca tristes, todo lo contrario, lleno de felicidad y entusiasmo para hacer cada vez mejor las cosas. El Maestro Jesús nos dice en sus enseñanzas, en verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda como es, pero si muere, da fruto. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Lo que, o el que no conozca, perdón, el que no nazca de nuevo del espíritu no puede ver el reino de Dios. Esto está dicho en Juan 3, 3, 6. Bueno, esto nos está diciendo una y otra vez que dejemos de pensar y sentir negativamente, que pidamos perdón por nuestros errores, que perdonemos también a aquellos que nos hacen daño y que hagamos siempre el bien, que lo que queramos para nosotros también lo tenemos que querer para los demás. Lo que no queramos para nosotros no lo tenemos que querer para los demás. Al dejar ir y permitir a Dios, te abres efectivamente para que el Espíritu Santo de Dios fluya a través de ti. Esto está representado por el símbolo de la paloma que penetra en la parte superior de la cabeza, la figura que se está elevando aun cuando todavía permanece arrodillada. Esta parte de aquí. No sé si se ve o no se ve esta parte de aquí. Y va bajando, va bajando. Y se ve aquí también pequeñita. Los siete chakras se están purificando, purificando y purificando, elevando y elevando y elevando. A medida que elevas la rata vibratoria de tu vehículo físico, emocional, mental y etérico, te encontrarás convirtiéndote lentamente en uno con la vestidura sin costura de luz blanca, que es la presencia envolviéndote de Dios Todopoderoso. elevándote paso a paso. Finalmente levantas o finalmente te levantarás en el doceavo escalón, habiendo dominado los doce o las doce iniciaciones sagradas. O sea que tenemos, cada vez que tenemos una dificultad o dificultades de expresión, la vamos superando poco a poco, con amor, con eficacia y saltamos la otra. Y después la otra. Y consiguiendo las iniciaciones sagradas, o sea, los atributos de Dios. Cada vez que consigamos un atributo, por ejemplo, la tolerancia, el perdón, la disciplina también, la autocorección, el amor, la compasión, ya lo dije, la seduría, el servicio, y muchas cualidades más que se van, uno la va aprendiendo según la va practicando. Y quizás para ustedes les suene extraño, aquellos que me están escuchando por primera vez, pero si se dan tiempo para ustedes mismos y siguen perseverando, pues en lo correcto y en lo perfecto, les vendrán ideas e intuiciones y también la enseñanza adecuada. Tense en cuenta que cuando uno está preparado, viene el maestro. Así que continúen siguiendo el camino de esa perfección que ustedes están predestinados y yo también de ser. repito, elevándote paso a paso, finalmente te levantarás en el doceavo escalón, habiendo dominado las doce civilizaciones sagradas que representan los doce atributos de la divinidad, para ser una columna en el templo del Dios viviente y no salir ya más, sino quedarse uno con su parte ascendida, con su parte divina, como lo ha hecho el amado Maestro Jesús y muchos seres de luz también. requiere cierto tiempo para llegar a ser uno con tu presencia, ese gran y poderoso ser quien es el verdadero tú, levantada como una gran cruz con la rosa Tudor en el centro de su corazón, representando al antiguo y místico símbolo de la gran hermandad blanca. La llama triple de Dios reside en el corazón de cada hombre y mujer y niño, recibiendo el amor de Dios rosado a través de tu mano izquierda y dirigiéndolo con sabiduría dorado, según el desarrollo de tu conciencia hacia afuera con poder de acuerdo con la voluntad de Dios azul a través de tu mano derecha. Extíndete hacia arriba por siempre hacia arriba y hacia adelante y por el poder del Espíritu Santo de Dios recibe esas bendiciones desde las alturas que te dan el impulso de levantar y la fuerza de llegar a ser la palabra hecha carne en esta vida. Bueno, cada uno de nosotros tenemos esa predestinación o ese cometido de ser ejemplos vivientes de la palabra de Dios o de la palabra del santo ser divino que cada uno de nosotros tenemos. Tenemos que unirnos a él y ser humilde. Muchas veces nosotros queremos esa salud esa perfección. Hoy, por ejemplo, estuve conduciendo hacia las montañas y cogí en el camino a un chico y ese chico me había dicho que había salido del médico que tenía algunas dificultades y tenía problemas de acidez y estaba con los médicos y me contaba que había estado muchas veces y yo ya había visto cuál era su su apariencia y esa apariencia es que él no quería dejar de hacer las cosas que le gustan y una de las cosas era o no le gusta porque muchas veces cuando uno coge un vicio ya no es que le guste sino se queda atado a él pero bueno pues él fumaba y yo lo notaba al entrar al coche por el olor pues ese desagradable yo dije mira si tú no te quitas esa apariencia de fumar pues es difícil que tú te puedas mejorar de esa acidez que tiene entonces él lo reconoció y yo también le dije mira también si tú tienes voluntad de hacerlo dice él mira ya ahora fumo menos él estaba fumando según él tres cajillas de tabaco y ahora estaba fumando menos y dice él que quiere dejarlo totalmente y le dije tienes que pedir ayuda pues al arcángel Miguel que te corte de todas las ataduras del tabaco y que te te purifique y tú tienes que tener la voluntad de no querer hacerlo pase lo que pase no te va a pasar nada no te vas a morir por eso cada uno tiene sus cosas y cada uno tiene ese poder de resistir pues a las tentaciones y a las cosas desagradables que tiene yo incluido no sé qué porque yo estoy aquí yo me escapo de estas cosas yo las tengo también las mías y pido ayuda y me viene esa ayuda y con esa ayuda me hago más fuerte y trato de agarrarme bien al bien a las cosas buenas a las cosas perfectas y no soltarme de ellas y con esta ayuda que nosotros tenemos de estos amigos fieles que están con nosotros durante todo el tiempo y han estado muchas veces nos ven nacer y nos ven desencarnar y otra vez nacer y desencarnar hasta que nosotros nos convertamos en dioses como somos predestinados a ser bueno espero que que le haya gustado este este programa y si tiene alguna duda pues me la pueden preguntar por mediación de whatsapp voy un momentito a ver si tengo el teléfono y lo voy a decir pero un momentito que voy a decir el teléfono con la cual ustedes me pueden hacer alguna pregunta en el whatsapp si lo traje aquí el teléfono voy a mirar el número no lo sé de memoria no lo sé el número del teléfono es el siguiente 0034 para las personas que están fuera del país de España 0034 y le sigue 686 324775 repito 686 324775 bueno sin más me despido hasta la próxima vez que tengan una felicidad y que todo les salga bien les amo mucho hasta la próxima Dios les bendice no lo sé no lo sé Gracias.